Chicos, chicas, no quiero asustarlos, pero el coco está en la tele. A pesar de la lluvia y el tráfico, el viernes pasado una turba iracunda conformada por más de 200 jóvenes salieron a las calles a marchar por la ciudad de La Paz a hacerse escuchar. ¡Abajo Calle 7! ¡Abajo Calle 7! Hola Pica, acá estamos en la marcha por Los Simpsons para que vuelvan a transmitir el programa en los mismos dos horarios. Todos estamos unidos, estamos yéndonos al canal, hemos traído acá a los dos, hemos traído también a Domero y para la siguiente reunión o marcha queremos que participen más jóvenes porque ¿quién no ama a Los Simpsons? Yo crecí con Los Simpsons, miré desde muy niño. Una gran parte de mi infancia queremos ver, queremos disfrutar. Desde pequeño que ya lo he visto a Los Simpsons. He pensado, digo, la persona más representativa de Los Simpsons es Humberto Vélez. Le he mandado un mensaje, me he atrevido a mandarle un mensaje. Igual le he explicado que nosotros, aparte de Los Simpsons, queremos televisión de calidad y él nos ha respondido, nos ha mandado un mensaje. ¿Aló, aló? ¡Habla Homero Simpsons! ¡Woohoohoo! En esta ocasión estoy apoyando a todos mis amigos que vienen de los departamentos de Bolivia. Ustedes tienen razón, si nos van a reemplazar a Los Simpsons, que sea con programas inteligentes y no con puras babosadas. ¡Fuega, juega, juega! ¡Los que estén a favor! ¡Ya! ¡Los que estén en contra! ¡Aquí! En Santa Cruz también ocurrió una marcha con un número similar de jóvenes a la cabeza del movimiento de acción estudiantil. Estamos en el centro de la ciudad, ya comienza el furor, la famosa marcha por Los Simpsons. ¡Quierta, apura, llanto eso! ¡Quierta, llanto eso! ¡Quierta, llanto eso! ¡Quierta! Y haga escándalo por una audiencia y por otra. Queremos una televisión que emita arte, poesía, canto, cultura, historia, documentales, ciencia, ficción. No queremos una televisión basura que emita canales sexistas de morro. No queremos una televisión que emita chismes, que haga escándalos, canales que nos hacen estúpidos, que nos llevan a la estupidez, que nos llevan a la bajura. Queremos una televisión sana y donde haya educación Que se sigan uniendo, que traten de reunirse Y que podamos hacer esto, no solo con este programa Hay muchas cosas que no nos gustan de la televisión Los programas se basan en una encuesta de 15 personas Pero Dios, estamos aquí más, entonces deberían preguntarse Y darse a conocer con esos tipos de manifestaciones pacíficas, divertidas Esta turba enardecida ha cumplido con su propósito Van a restablecer el horario de Los Simpsons Está claro que para muchos adultos Los Simpsons puede ser un programa detestable Pero está claro también que hay muchos jóvenes que lo defienden Estas marchas están conformadas por jóvenes solamente fanáticos de Los Simpsons O también son jóvenes bolivianos conscientes que están hartos de la televisión basura ¿Es un momento para entrar en pánico? Yo diría que sí Esta marcha ha sido una ganancia para todos Ya que más allá de promocionar y defender a Los Simpsons Ha dado lugar a reflexionar sobre qué es la televisión basura Y qué es lo que queremos ver nosotros los televidentes O sea que ya sabes, una vez que haya terminado pica Por favor, apaga tu televisor ¡Ya!